¡Hablen! ¿Vas a leer como Susana Jiménez? Gracias por descender. No, como Gerardo Romano. Ah, vas a leer, perfecto. Eh, la... es este... La obra... Primero quiero decir que la obra no es mía. La obra no soy yo. La obra... Yo soy actor y autor de tres monólogos. Yo prefiero y elijo transgredir con el arte. En cuanto puedo desnudar las corrupciones del poder. A ser una burócrata oveja genuflexa. Maldito de entrecasa tampoco me molesta. Pero es erróneo. Yo no soy de entrecasa. Estoy en un teatro. Y estoy acá. Y esto tampoco es entrecasa. Y acá digo lo mismo. La libertad la banalizan los que indultan genocidas. Los que amenazan artistas y que heredan periodistas. Los corruptos impunes. Los que exaltan la supuesta eficiencia gubernamental en desmetro de la honestidad. Como expresó estos días el presidente respecto de debilidad. Yo no soy ningún reventado. Reventado es un tipo que se droga pesado. Con heroína o cocaína. Y que está terminal. Por eso yo podría querellarte. De que te retractes ahora dependerá eso. El famoso... Calmate. Calmate. Por favor que estás un poco nervioso. Te agradezco mucho. Para que te salga bien. Sí, te agradezco. Vos sos actor. Te podés relajar un poco mejor. No, no, así. Yo no estoy de acuerdo. Te noto forzado. A pesar de que... Aparte temblás. Temblás. Mirá. Tiemblo, mirá. Estás temblando, sí. En cuanto a la etapa de noticias sobre mi ambigüedad sexual, la desmiento. Fue trucada y tengo un juicio iniciado por ello contra perfil. No tenés por qué saberlo. Pero sí podría preguntarte si vos considerás que un homosexual o un bisexual es un reventado. Que fue con lo que lo asociaste. Dijiste reventado, tapa de noticias. Porque ya veo más o menos el criterio nazi que tenés respecto de la sexualidad de las personas. Y además me enteré que el presidente en un gesto que lo enaltece desautorizó la mala y contraproducente defensa de su persona que vos pretendiste espontáneamente. Reitero, es un transgresor módico. Gracias. Es un maldito de entrecasa que se enoja si no sale en la revista gente. No, no me loco. Y participa, participa de la estética del reventado culposo. No, Asti. Que el reventado culposo. No seas reventado culposo, Asti. No me insultes. Te pediría. Yo, yo, yo... Yo escuché tu papelito. Me dijiste nazi. Porque para mí... Por favor, Robano, no estás en el teatro. No, no, estoy acá y hablo como se me da la gana acá. No me hagas así con la mano ni me haces la voz. Ya te escuché. Ya te escuché. Yo te estoy escuchando a vos. No se banca aquello que genera. No es responsable de lo que origina. A mí, sinceramente, no me interesa nada si Gerardo Romano atiende con los dos teléfonos o no. No me interesa absolutamente nada si es homosexual, si duerme con una tortura. Pero los rotulás como reventados a los homosexuales. Es verdaderamente, verdaderamente malo lo tuyo. Para terminar, porque yo no voy a poder seguir hablando ya en este nivel, él es como un pescado que hay que tomarlo con las manos enmantecadas. Se escapa. Sos reventado y culposo. Reventado y pescado. Y no, y no te la bancás, Romano. No te bancás un discurso crítico. Sos me la bancás. En el terreno que vos quieras. Sos absolutamente autoritario. Te voy a, para tirarte algunas de las cosas que dijiste. Por ejemplo, que yo no quiero salir a la revista Agente. No, yo te voy a decir, yo no es que no quiera salir a la revista Agente. La revista Agente me proscribió a mí, porque en una etapa de la revista, en la que tú amo, el doctor Menem, con el que vos sos obsecuente y genuflexo. Yo soy su embajador. No me las interrumpí. Soy su representante. Soy embajador. Si no que yo en la revista Agente no salgo, porque me proscribieron, por no ser como vos, genuflexo, nada más. Porque en una etapa de los personajes del año no aplaudí. Porque lo comenté en una nota. Ese es el criterio democrático de la revista Agente, de Atlántida, cuyo presidente, el señor Vigil, tuvo un gran inconveniente por contrabando de autos para discapacitados. Un señor poderoso que era presidente de Telefe. Bueno, por eso no salgo yo, porque dije eso y digo esto. Tengo los huevos que vos decís que yo no tengo de decir esto y de cerrarme un medio, como Telefe y como Atlántida. Y de señalarle lo que se acertó a un presidente y no ser un genuflexo, oveja, burócrata como vos. Que chocaste la Secretaría de Cultura.